Hola amores, ¿cómo están? Bienvenidas al canal, espero que estén súper bien El día de hoy, yo no sé si esta luz está bien Si no está bien, yo siento que así no me da tanto brillo y después sí me da brillo Bueno, yo lo voy a dejar así, viéndose acá Bueno, sé, el día de hoy estamos en otro lado del cuarto Pero nada, estaba buscando como que la manera de, no sé, de hacer un espacio para Cita Vlogs Para Cita Vlogs ahora, para los Story Times, que yo vi que les gustaron bastante Así que, bueno, si les gusta más este espacio, capaz ya hacemos este espacio de Story Times Y hoy, acabo de llegar del trabajo Les cuento, les cuento que mi roommate acaba de dar a luz Entonces, bueno, sí, por eso les estoy grabando así Pero como estos videos son súper relajados, entonces, bueno, lo dejamos así Y bueno, hoy les voy a contar una historia que se la habéis echado por Snapchat Pero es tan buena, en serio, que yo estaba diciendo no, la tengo que repetir Y eso fue hace más o menos un par de meses, eso fue el año pasado Yo estaba como que en esas de habladeras online y tal Y saben que mi estilo es un catiro azul, es que eso es lo mío Y entonces yo cuadro con un muchacho que vivía en otro estado E iba a estar de visita aquí por un par de semanas y tal Y entonces cuando yo agarro y cuadramos, le dijimos para vernos en un restaurante Él puso el restaurante, yo manejé hasta allá y nos encontramos allí Cuando yo lo veo en el restaurante, yo digo así como que Mmm, ¿sabes qué no tiene un estilo? Bueno, eso se parece a mi ex Digo, mmm, se parece a mi ex, ¿no? No, vamos bien, vamos bien Porque físicamente pues me gustaba Nos ponemos a comer y tal, súper chévere Pero la conversación era como aburrida Era como medio aburrida, no sé, o sea, no sé Le faltaba algo, le faltaba como que picante al chamo A esos gringos abrío Y entonces yo al final estaba así como que Ay no, qué fastidio Entonces bueno, terminamos de comer Y yo le digo, bueno, me voy Y él me dice, no, pero es que aquí está muy chévere el espacio Para que caminemos, mira el clima, el cielo, las estrellas Vamos a caminar Y yo así como que, ahhh Y ahí empezó el martirio, ¿no? Aunque estaba muy bonito Si el hombre es de sabrío Eso no hay, no, no se le puede buscar vuelta No se le puede buscar nada Eso es de sabrío y punto Entonces, uy no, me siento que estoy como un brillante horrible Bueno, ok Entonces estoy jugosa Entonces, este, bueno, nada Era así como de sabrío Entonces empezamos a caminar Y me dijo, mira, ¿te quieres comer algo? Y así como que, ah, pero si ya cenamos Me decían, no, pero un helado, una cosa, la otra Y yo, bueno, ¿qué? Está bien, un helado Entonces nos comemos el helado y así como que tragándome ese helado Así súper rápido como para terminar Me lo termino de comer Y yo le digo, bueno, ahí me tengo que ir Y me dice, no, pero vamos a seguir caminando y tal Y yo, ahhh Y entonces el pana era cicatrito y todo Pero tenía chiva Entonces yo estaba así Cuando ya estábamos al final caminando para el carro Cuando estábamos caminando para el carro Yo venía así como que, ay, Dios mío Que no se le ocurra asombrarme un beso Que no se le ocurra darme un beso, por favor Entonces viene el hombre Que de paso a la chivita la tenía como que por debajo de los labios Viene el hombre cuando ya yo estoy así por meterme en el carro Agarra y me para y me agarra la cara Y me da un beso Bueno, cuando me da un beso O sea, que uno tiene que respirar Eso me entró, fue un olor a naftalina Si no saben lo que es naftalina Es como que se te oliera a medicina O sea, era una cosa que era un olor Y yo así como que, ehhh Y entonces el pana así como que besándome Y todo eso medio a la calle Es que el choque de espectáculo Entonces bueno, yo todo padre Que yo me logro como que Medio separar del hombre Y yo digo, no, bueno, hasta aquí Y no, mi amor Y iba por la segunda corrida Y ahí vuelve otra vez el olor a naftalina O sea, de verdad que era una cosa horrible Entonces bueno, total que el pana me besa así Con una naftalina y la cosa Y yo no entiendo como un pana Sabe ni el olor de los viejitos El pana olía viejito Total que me termina de besar Y yo, ay no mi amor Esto yo lo tengo que contar por Snapchat Lo tengo que contar Y entonces bueno, nada Llegamos, yo me meto en el carro Llego a la finca Echo el cuento Pero resulta Y mi error era que yo le había dado Las redes sociales al pana Entonces cuando yo llego a la Snapchat Cuando llego a la casa Y me pongo a contarlo por Snapchat Bueno, a que no adivinen Quien ha visto la Snapchat El pana Y uno dice, bueno Capaz era hoy con el día de naftalina Capaz y mañana volver mejor Mejor así Que no, o sea Vamos a dar una segunda oportunidad Para ver qué pasa Porque no podemos hacer así en la vida No podemos hacer así Carmen, por favor Yo tratando de aprender Pero no El pana Gary me dice Ay Tú como que estabas hablando De mí en el Snapchat Y así como que Ups Obviamente Después de G Hablamos como por dos, tres días Y ya más nunca, más nunca, más nunca Lo volví a ver El pana con el olor de naftalina Ahora me voy al pana Que no se cambiaba la ropa Entonces bueno Estos eran estos días Que yo estaba por Miami Y yo pasaba allí como un mes A veces dos meses Por ahí en Miami En aquellos momentos Que yo estaba pues En la playa Con la cosa Entonces bueno Nada Yo me vuelvo a meter En mi aplicación Y cuadro para conocer Un italianito Era una cosa alta Bella Cantaba y te mandaba Notas de voz cantando Una cosa espectacular Piel bronceadita Cabello así marroncito Ojos azules Alto delgado O sea Era una cosa Que tú decías Dios mío Entonces bueno El pana agarramos Y empezamos a hablar Y el chamo Gary me dice Bueno ¿Quieres que te pase buscando? Y yo le digo Bueno dale pues sí Dale pues si quieres Si quieres me pasa buscando El chamo bello Y me dice Bueno te voy a pasar Buscando mi moto Está bien Y yo así como que En una moto Dios mío Con ese hombre Y yo bueno Sí dale por supuesto Tú pásame buscando En una moto Lo que pasa es que También quiere como A tres o cuatro cuadras Porque yo le tengo Un miedo horrendo Para las motos O sea yo le tengo Súper miedo a las motos Entonces cuando el pana Me pasa buscando Yo así como que preparada Para ver ese hombre En una Harley En una cosa En una broma No mi amor En una motico vera Entonces bueno Nada Y yo le digo No No importa Nos veremos cómico Pero no importa Porque el pana este es bello Entonces bueno Me pasa buscando En su motico vera Que ya las de Venezuela Sabrán Les voy a poner una foto Para que coman en la moto Y entonces bueno Nada Nos vamos para allí Nos vamos a un café Y la pasamos súper bien El chamo sedia estaba vestido Todo de negro Camisa negra Jeans negro Sopatos negros Todo de negro Pero se veía bello Y el pantalón pegado Todo pegado Bello Entonces bueno Perfecto Después de eso Cuadramos Para vernos otra vez Y en ese momento Con unas sandalias Y la misma camisa negra Y yo bueno Ok Capaz es otra camisa negra La gente tiene 500 mil camisas negra Vamos para la playa Yo lo pasé buscando En ese momento Porque él me dijo Mira no podemos ir En mi moto Y yo bueno Aquí está bien Yo te paso a buscar Vamos a la playa Una cosa bella El chamo se portó súper bello Y me dice Mira si quieres Salimos hoy en la noche Y yo le digo Ah bueno Que perfecto Salimos hoy en la noche Entonces yo le digo Si quieres Yo te paso buscando Nos vemos allá Y me dice No si quieres Pásame buscando Y ya bueno Que perfecto Bueno queridas Cuando lo paso buscando Saben Esto es una cosa Y yo no sé Si es algo de los europeos Si es algo de los italianos Yo no sé que les pasa Pero Tú sabes que Cuando tú vas a la playa Y te llenas El agua Con El cabello Con agua salada El pelo te agarra Como una textura Se ve seco O sea Uno sabe Cuando tienes el cabello Con el agua salada Cuando te cabello sucio El agua salada Bueno yo lo dejo en su casa Y yo me voy a mi casa Me baño Me lavo el cabello Me lo seco Me hago el maquillaje Y me pongo pestañas postizas Nada más para contarles El tiempo que me tardé arreglándome Cuando lo paso buscando El cabello Todavía lo tenía Con la arena de la playa Y yo así como que Ah papá Y yo decía Bueno capaz soy yo Que me estoy equivocando Capaz es el que tiene el cabello muy seco Capaz se le olvidó De lavarse bien Está ocupado Que sé yo Entonces bueno Que yo digo perfecto El pana me llevaba a mí Era una cosa súper alta Entonces a mí Mi cabeza Le me llegaba Me llegaba Llegaba a la axila de él En lo que ese hombre Me ha dado Un abrazo Que me agarró así Como que ven para acá Pues Y me abrazó Que a mí mi cara Me llegó con la axila Ah Así tal cual Como Pepe Le Pum El chorrillo ese Que tenía mal olor Así tal cual Era una cosa Que estaba así como que O sea de verdad De verdad Ese hombre estuvo casado Yo no entiendo Como una persona Con ese mal olor Se puede casar en la vida Yo No entiendo Entonces yo decía Bueno No sé Vamos a dejarlo pasar Porque es que era demasiado bello Y yo Vamos a dejarlo pasar No importa No importa Entonces él me dice Bueno si quieres vamos a mi casa Que está mi room Ahí que tal Y que están todos tomando Y yo bueno que está Miramos a la casa Querida Bueno Él vivía con otros roomies Pero él tenía como que Su cuarto con su baño aparte A mí me dan ganas De ir al baño Y esto fue lo que La terminó de matar Cuando yo entro al baño El hombre tenía Toda la ropa Del 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 traje de baño Y eso Tiraba así en el piso Tenía por dentro Del cuarto Todo lleno de arena Así de verdad Que demasiado horrible Entonces no Puede ser muy bello Pero con el sucio Y el mal olor No, no la da Y bueno Amores Este video De verdad Este tipo de videos Me encanta Porque son demasiado relajados Nos tentamos Echamos cuentos Pasamos un rato chévere Así que si quieres Seguir viendo Este tipo de videos No te olvides De darle like De suscribirte Al canal Y por cierto Activar el botoncito De notificaciones Así sabes Bueno cada vez que hay actividad Acá en el canal Les mando un beso gigante Y nos estamos viendo En un próximo video Chao Y nos vemos en el próximo video